Estamos de regreso en esta media mañana ya con nuestra invitada de la fecha con un tema sumamente importante que tiene que ver con el rol de la academia en la generación de políticas públicas en alimentación. Y damos la bienvenida, ella es la doctora Lorena Rodríguez. Bienvenida, muchas gracias doctora por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, la doctora es chilena, como ya notarán en breve con su acento, en su acento bien particular, está en nuestro país para una conferencia que están dictando. ¿Dónde es esto? Ayer tengo entendido que fue, pero no sé si tienen previsto también realizar algún tipo de reunión o encuentros con sectores específicos. Bueno, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar en Paraguay desde Chile, un gran saludo. Efectivamente ayer tuvimos un encuentro académico en la Universidad Nacional y mañana hay un encuentro en el Congreso Nacional con parlamentarios, con sociedad civil, también con mundo académico. Y bueno, hemos estado teniendo reuniones con distintos grupos de interés en esto de hablar del etiquetado nutricional de alimentos. ¿Es la parte que tiene que ver con lo industrial o hablamos de políticas específicas para combatir el hambre? ¿De qué estamos hablando en este seminario en particular? Estamos hablando de políticas públicas en alimentación y nutrición. Y estas políticas públicas tienen que ver con hambre, pero principalmente hoy día el gran problema es la obesidad. Y la coexistencia en algunos grupos del déficit de nutrientes, de la desnutrición, y en el mismo lugar, en el mismo país, la coexistencia con el exceso. Y por lo tanto hablamos de una mala nutrición, mala nutrición por déficit o mala nutrición por exceso, con un enfoque desde la política pública. Ahora, ¿desde la universidad se puede tener algún tipo de influencia? Siempre está el debate de cuál es el rol que tiene la academia. Si finalmente tiene que encargarse de sacar profesionales y enviarlos al mundo laboral, ¿o tiene que ser algún tipo también de apoyo y de aporte para la sociedad? Bueno, efectivamente, tú muy bien lo has dicho. El rol de la academia es en varios aspectos. Por un lado, sin duda, la formación de capital humano avanzado. Eso es ineludible para las universidades. Por otro lado, la investigación científica. Generar información basada en lo que llamamos evidencia científica. En tercer lugar, la vinculación con el medio. Y eso significa cómo incidimos en políticas públicas, cómo apoyamos para el desarrollo de proyectos, de programas, de estrategias y de políticas en general. La intersectorialidad, cómo el mundo académico tiene un rol de comunicarse con los distintos sectores de la sociedad, con la sociedad civil, con el mundo privado y sin ninguna duda con el mundo público. Es decir, la academia tiene un rol bastante integral. Además, le da continuidad a las políticas porque los gobiernos cambian. Eso es natural. Cada gobierno quiere tener su sello y eso también está muy justo. Pero la academia tiene ahí un rol de ir dándole continuidad a lo que se hace, de ir haciéndolo basado en la evidencia y no solamente en creencias personales, de ir acercando la ciencia a la gente, entendiendo que lo estamos haciendo de esta manera y no de la otra, porque eso es lo que ha demostrado tener buenos resultados. Y además la academia tiene más credibilidad y a veces tal vez resulta como un intermediario cuando hay posturas. Por un lado de las empresas o las industrias que tienen sus intereses económicos y por supuesto siempre plantean algún tipo de trabas cuando hay este tipo de iniciativas, que por supuesto cada uno defiende su ámbito. Y por otro lado los gobiernos que tienen herramienta de presión, pero que también por supuesto están con las empresas, porque las empresas son las que le tributan. Justamente en Paraguay, no directamente con el etiquetado, pero sí en este momento se está tratando una reforma tributaria y en uno de los puntos de esta reforma habla de mayores impuestos a ciertos alimentos en particular, entre ellos además de tabaco y alcohol, bebidas azucaradas y gaseosas. Y por supuesto que toda la industria está levantada porque nadie quiere pagar más impuestos, pero aquí hay una cuestión de salud pública, hay una cuestión de que estamos gastando de nuestro presupuesto un gran monto, millonarias cifras, en tratar enfermedades derivadas del consumo de estos productos. Entonces, ¿tiene algo que ver también esto con el tema que están planteando? Sin ninguna duda y como tú muy bien decías, otro de los roles relevantes de la academia es acercar posiciones, pero muy importantemente desde la lógica científica, desde la lógica de lo que demuestra resultado, siendo capaces también de decir qué es lo que no demuestra resultado. Y en atención a lo que decías de los impuestos, por ejemplo, muchos países, entre otros Chile, ya hemos avanzado en un impuesto a estos alimentos que son no saludables. Y uno podría decir, nadie quiere pagar más impuestos. Bueno, eso es lo que busca este impuesto, no es un impuesto recaudatorio, no es un impuesto que quiera que la gente gaste más plata, sino que al revés, es un impuesto que lo que busca es desalentar el consumo de ese tipo de alimentos menos saludables. Y por otro lado, en algunos países se puede, no en todos, eventualmente lo que se recaude extra se puede invertir en políticas de promoción de salud, eventualmente en subvencionar, es decir, bajar el costo de los alimentos más saludables. Esto se llaman políticas fiscales. Cómo manejamos un poco el precio, como una forma de incidir en lo que la gente compra y consume. Así que absolutamente incluido dentro de la gama de políticas públicas que han dado buenos resultados en muchos países. ¿Cuál es la experiencia chilena también en materia de políticas en las instituciones educativas? Aquí tenemos algunos casos de escuelas privadas, sobre todo, que ya tienen este sistema de tener cantinas saludables, por ejemplo. Pero en el sector público, en donde también tendría que haber estas políticas y ser ejemplo para el resto, de pronto no, es más lento el cambio. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en su país? Bueno, en Chile la ley que incluyó un nuevo etiquetado, que llamamos etiquetado frontal de advertencia, incluyó dos elementos más. Uno es la prohibición de publicidad dirigida a niños de los alimentos que no son saludables. No puede haber publicidad que, entre comillas, abuse de la ingenuidad de los niños de estos alimentos. Por ejemplo, te vendo esta hamburguesa y te doy este juguete. Te doy este regalo, o poner un superhéroe en el envase. Bueno, cosas que son atractivas en forma natural para los niños. Y el otro elemento importante que tiene que ver con tu pregunta es que prohíbe esta ley la venta de alimentos no saludables en las escuelas. Como nosotros tenemos este etiquetado frontal, lo que decimos es, en ninguna escuela, ni pública, ni privada, ni subvencionada, puede venderse, ni regalarse alimentos que tengan este sello nuevo, este sello frontal de advertencia. Y eso facilita que durante todas las horas que los niños están en la escuela, no estén expuestos a alimentos poco saludables. Y al revés, estén expuestos solo a alimentos saludables. Eso es ley en Chile. Porque efectivamente cuando uno lo pone como medida voluntaria, unas escuelas lo toman, otras escuelas no lo toman. Entonces, es parte de la ley y la gente ha apoyado mucho esta norma de protección a los niños. ¿Cuál fue la percepción que tuvo después de este seminario aquí en nuestro país de cómo recibió la gente esta propuesta? Bueno, el seminario que hubo ayer fue muy interesante. La gente que estaba allí lo recibió con mucho interés, tenían muchas preguntas y eso significa que Paraguay también está muy motivado a avanzar en estas políticas que han demostrado buenos resultados en otros países. Y también ha habido mucho interés en el seminario que va a haber mañana, que es en el Congreso. Hay dos seminarios más mañana donde van a haber otros sectores de la sociedad paraguaya que van a poder también aclarar dudas, dar sus opiniones, escuchar lo que han sido las experiencias de otros países. Chile es un ejemplo, pero acá en Latinoamérica, Perú, Ecuador, Uruguay ya han avanzado y están en ese mismo camino otros países como Brasil, como Argentina. Es decir, hay un interés que ya va más allá de una o dos experiencias en Latinoamérica, sin duda, que ha sido muy líder en el mundo, pero también en otros países del mundo. Esta experiencia demuestra que es efectiva la aplicación del etiquetado. Por ejemplo, no tiene que ver con bebidas azucaradas, pero sí con el cigarrillo. Hoy el cigarrillo te muestra una embarazada que dice que, o sea, un dibujo, una embarazada y dice una letra gigante, una oración con letras gigantes que fumar daña al bebé o una cosa así. Es decir, ¿esto tiene un impacto real en la psicología del consumidor? Bueno, sí. Ahora, el etiquetado frontal de advertencia no va por ese mismo camino, va por el camino de alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio o alto en calorías. Algunos países han puesto exceso, otros han puesto mucho, cada país tiene que elegir lo que su población más entienda. Y es una advertencia que contribuye a seleccionar mejor los alimentos al momento de la compra. No es una advertencia de prohibición, no es una advertencia de esto produce diabetes o hipertensión, porque si no, entonces le llegaría solo a los diabéticos y a los hipertensos. Y es información clara y sencilla para toda la población, para los que tienen el problema de exceso de peso, también para los que tienen déficit, para los que están normales, es decir, es una información que incluso los niños pueden entender muy sencillamente. Y este seminario de mañana, doctora, ¿a qué público va dirigido? Bueno, mañana va dirigido principalmente a legisladores, a los gestores de políticas públicas, al mundo académico y a la sociedad civil que acuda. Es decir, es un seminario más de sensibilización y también es un seminario para poner encima de la mesa los proyectos que Paraguay quiere llevar adelante en esta línea y mostrar algunos ejemplos, como es el ejemplo de Chile que ya lo tiene implementado para que esto pase de ser un sueño a ser una realidad, para demostrar que efectivamente es posible llevarlo adelante, es necesario llevarlo adelante y está basado en la ciencia. ¿Es de acceso gratuito y quién organiza? Está organizando el Frente Parlamentario en conjunto con Naciones Unidas, con la FAO y también está apoyando la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Es decir, es un seminario conjunto entre distintos grupos. Puede ir, es de acceso gratuito, va al ciudadano y quiera participar. Es de acceso gratuito pero no estoy muy segura si hay invitaciones en esta primera etapa. Ah, ok. Pero mañana, durante el día, también hay un seminario en la Universidad Nacional en la cual puede acceder todos los interesados del mundo académico. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y así también podemos tener un eco de la experiencia chilena que en muchos aspectos Chile para nosotros es un ejemplo, en muchos aspectos no solamente en esta cuestión de la salud, por ahí en materia económica también. de la salud. Gracias. Gracias.